El Centro de Formación Artesanal Particular Charlene realizó la expoferia cultural y artesanal en las áreas de belleza y enfermería, esto con el objetivo de demostrar nuevas técnicas desarrolladas en el transcurso del periodo de lectivo. Cada uno de los estados nos dieron demostración de aquello. La prosografía que es la descripción de un parque de un lugar y la prosografía que es la parte externa de un ser o animal. Bueno, en los trabajos diarios que ustedes realizan en los salones de clases, ¿cómo se le aplica tanto en los trabajos prácticos? Así con estos dibujos que podemos observar, ahí hacemos la descripción, la prosografía y la topografía. Good morning, primeramente. Welcome to me. My name is Michelle, she is Miriam, she is Elizabeth y she is Jennifer. Ellas le van a explicar cómo es hacer ensaladas. Las niñas realizan todo tipo de manicure, pedicure, pestañas postizas, lo que hay extensiones de uñas, cepillados, planchados, lo que hemos visto hasta la fecha, porque culminamos el primer nivel y estamos ahorita recién entrando al segundo nivel. Bueno, precisamente que se les enseñan todas estas técnicas, estos trabajos, las alumnas, ¿para qué ellas están preparadas ya cuando sacan esto? Las alumnas están preparadas para todo lo que se relaciona a pedicure, manicure, pestañas postizas, cepillados, peinados, caritas pintadas, maquillaje artístico, maquillaje facial, tratamientos, hasta la fecha. Eso es lo que ellas pueden hacer y exponer hasta la fecha. Esto no sirve de mucha importancia para nosotros, ya que es una carrera corta y podemos ejercer nuestras habilidades y poder trabajar. La coordinadora del evento nos dio los detalles del programa, además nos indicó la oferta académica del centro educativo. El centro de formación artesanal Charlene hace, pues, durante el trayecto del año lectivo, ha presentado nuevas técnicas aprendidas por sus estudiantes y eso es el motivo por el cual nosotros estamos exponiendo a la ciudadanía pasajeña y le invitamos inclusive a que asistan, hasta la una de la tarde vamos a estar presentes. Recordarles a la ciudadanía qué materias, qué especialidades se enseñan aquí en el centro. Lo que es la especialidad de belleza y cosmetología, enfermería también y corta y confección. El primer año de básica que se ha abierto este año, ¿cómo ven los estudiantes cuántos son? En kinder, los niños hay de kinder y de educación, primer año de educación básica. Han tenido un puntaje muy de aprendizaje bueno, también las supervisoras han visitado el stand y ha sido muy excelente la presentación porque los niños han aprendido lo que es respecto a lo que es la educación inicial, todo lo que es kinder y primero de básica.